De explicaciones que yo creo que una de estas las va a dejar para el último. Solamente dos titulares. Uno, en España tenemos, gracias un poco a nuestra cultura, tenemos refranes para todos. Y en este caso hay un refrán fantástico, que es que a río revuelto ganancia de pescadores un poquito aprensivos. Pero el otro titular es más político, digamos. Es decir, yo entiendo este tipo de situaciones cuando tenemos, tienen, digamos, un poco que gestionar estas cosas, un ministerio que no tiene competencias, un ministerio que lo tiene todo transferido, un ministerio que era una caja vacía, que tenía un ministro que le nombraron ahí por cuota al pobrecillo de este muchacho, el filósofo Illa, y que está haciendo lo que podía hablar mal. Pero quiero decir que era un ministerio que estaba desvencijado por completo. Y luego otra cosa que sí es cierta, que sí es cierta y que no justifica para nada, Carlos, estos titulares y estas informaciones. El mercado del material de seguridad sanitaria está absolutamente tensionado. Es decir, el mercado del material sanitario se ha convertido como en el mercado del petróleo en los momentos de crisis de petróleo. Quiero decir que ha habido robos en pista en China de material que venía para un país y se lo han comprado, bueno, robo, entre comillas, se lo han comprado a otro. Ha habido, a mí me cuentan empresarios que llevan muchos años en este sector, en el sector sanitario, que hay cientos, cientos de talleres pequeñitos en China que se han convertido sin ninguna homologación a hacer básicamente este tipo de mascarillas que luego terminan siendo incorrectas y que terminan contaminando a nuestros sanitarios. Y por último, lo sorprendente de todo, que ya lo decíamos el domingo pasado, lo sorprendente de todo es que China, la paradoja es que China que crea el problema resulta que sea la que está proporcionando la solución al problema. Bueno, el gran proveedor o no proveedor.